Van 27 niños contagiados de COVID-19 en Hidalgo, Secretaría de Salud. De acuerdo con el reporte de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, 27 de los infectados con COVID-19 en Hidalgo son niños. Según el informe de la dependencia, con corte al 7 de junio, el rango de edad con mayor número de casos entre infantes corresponde a entre 0 y 4 años de edad, con 15 positivos. De estos, 10 son varones y 5 féminas. En tanto, se han confirmado 6 contagios en niños de entre 5 y 9 años, 4 mujeres y 2 hombres. El mismo número de infectados se ha detectado en el sector de 10 a 14 años, con 3 incidencias en cada género. El documento indica que 27 adolescentes de entre 15 y 19 años han contraído SARS-CoV-2, de los cuales 17 son mujeres y 10 son hombres. De acuerdo con la organización Save the Children, al corte del 4 de junio, la Secretaría de Salud había confirmado 46 defunciones entre menores de edad, debido a la nueva cepa de coronavirus. En tanto, la cantidad de contagios en dicho sector poblacional pasó de 84 el 12 de abril pasado a 2.228, es decir, se han contabilizado 26 veces más diagnósticos en un mes y medio. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.